qué tal chavos ahorita estamos con este otro vídeo improvisado de cómo practicar con solidworks porque bueno de hecho esto bueno se me ocurrió la idea de hacer este videito porque pues hace rato en uno de los grupos de facebook que estaba checando alguien preguntaba de que oigan de dónde puedo descargar piezas para practicar y yo creo que es algo muy común cuando pues apenas estás empezando a trabajar con solidworks que de repente dices oye pues quiero practicar ya hice algunos ejemplos ya hice algunas otras cosas entonces dónde puedo conseguir más entonces aquí va lo que es mi recomendación de cómo practicar y yo lo que les diría es practica lo más fácil pues practica con tu casa se practica haciendo lo que es tu casa en solidworks y esto yo creo que es una muy buena práctica por muchas 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 razones entonces te voy a enumerar algunas razones no no las conté la verdad no tiene así como que un orden así que tú digas establecido lo que sea pero bueno por ejemplo aquí estoy poniendo lo que es pues una casita de ejemplo porque yo de repente cuando doy clases en las clases de proyecto final les pido a los chavos que vayan haciendo lo que es como sus casas y lo que me gusta es que hay varias cosas primero que vas reforzando varias áreas porque pues tienes que estar haciendo lo que son ciertas operaciones en función pues de las piezas que si las ventanas que si las puertas que si esto que si el otro que si hace la mesa que si el comedor o sea hay varias operaciones que tienes que ir haciendo entonces va reforzando varias áreas empiezas a trabajar también con piezas con ensambles entonces por eso creo que es práctico porque aparte pues vas reforzando pues algunas cosas como pues simplemente sacar medidas que podrías sacar medidas si tienes lo que es una regla ahora si eres todavía más allá de que traes o tienes lo que es algún vernier o alguna cosa así ya para medidas un poco más exactas en ciertas cosas pues que mejor pero si no tienes ni cinta y no tienes ni vernier y no tienes nada como quiera de repente pues puedes sacar ventaja de otras habilidades como pues medir al tanteómetro como decimos acá en méxico que al final serían aproximaciones o hacer las cosas más o menos teniendo lo que es una cierta proporción por ejemplo algo bien fácil es que más o menos lo que son los pues el piso los azulejos o cosas así pues a veces ya tiene una medida estándar de 30 por 30 40 por 40 60 por 60 ahora si dices no es que mi piso es de concreto pues bueno como quieran debe de haber cosas que tengas a la mano como a lo mejor pues no sé una alguna libreta pues si es una libreta con hojas tamaño carta pues tamaño carta es 8.5 por 11 pulgadas entonces puedes utilizar eso pues como una medida para ir viendo más o menos no sé a ver bueno pues esto mide no sé 10 libretas y pues al final es ingeniártelas para sacar la medida porque pues algo que va a pasar en la vida real es que ya en el trabajo a veces te van a dar cosas y no te van a dar ni las herramientas ni nada pero lo tienes que hacer entonces pues qué mejor que ir practicando pues haciendo algo como tu casa ahora otra de las cosas que me gusta de esto de que vayas haciendo lo que es tu casa es que pues te va ayudando también a lo que es buscar algunas librerías algunas cosas porque dices ok en mi casa pues yo tengo a lo mejor un comedor a lo mejor yo tengo una silla gamer a lo mejor no sé tengo una maceta no sé las cosas que tú quieres ir poniendo los detalles pues hay algunas cosas que ya puedes ir descargando en internet por ejemplo el inodoro pues el inodoro pues a lo mejor te metes a páginas como graphcat y ya de graphcat pues bajas lo que es un retrete un inodoro y pues ya lo pones allí en vez de que tú tengas que estar haciendo eso pues también lo puedes descargar y esto también ayuda a reforzar pues el hecho de tener que estar buscando lo que son las piezas porque pues claro tú podrías hacer el diseño del inodoro pero te vas a tardar mucho tiempo y a veces en la industria también pasa que pues muchas cosas tú no las diseñas que las tienes que descargar las tienes que buscar de internet la tienes que descargar del catálogo de proveedores o a lo mejor tienes que hacer la ingeniería inversa de un catálogo que te están dando entonces pues al final ya en el trabajo te tienen que o sea tienes que desarrollar un montón de habilidades que pues como práctica por eso de nuevo insisto la casa es como que como que una muy buena opción aquí te voy poniendo algunos ejemplitos de algunas casas que me fueron entregando algunos alumnos por ejemplo pues esta fue una hay algunos que se esfuerzan más que otros por ejemplo este pues si a lo mejor le faltaron allí más detallitos este por ejemplo pues ahí hasta se ve que le estaba poniendo detalles a lo que era la como que la cocina y bueno le puso también apariencias entonces eso también te ayuda a practicar con el tema de apariencias de cómo estar asignando lo que son las apariencias que si el material se aplica en todo que si se aplica nomás a una pared que si la pared pues si el ladrillo viene en un sentido viene en el otro o sea pues también te va ayudando a practicar con esas apariencias por ejemplo que esta otra casas más sencillas por ejemplo había chavos no no encontré el ejemplo pero había chavos que pues decían oye es que yo vivo en una casa compartida pues realmente lo mío nomás es un cuarto pues está bien o sea pues hace el cuarto de lo que eran mis alumnos y que estaban entregando su proyecto final pero pues igual o sea a lo mejor te puedes concentrar nomás en tu cuarto y pues ya ahora de nuevo que me gusta de esto también pues como que es una sensación de pertenencia que es algo que es tuyo que es tu cuarto tu casa o sea que es tuyo así tal cual y no sólo eso sino que luego también es más padre cuando tú ves algo que existe en la realidad que ya lo ves plasmado en tres dimensiones en solidworks hecho por ti mismo también como que da una cierta sensación pues como que ah bueno pues yo yo lo hice o sea como que eso es mío o sea es mi casa es mi lo que sea que está más padre ya cuando es al revés ya cuando es por ejemplo lo que tú vas diseñando en solidworks ya lo ves plasmado en la realidad como pues bueno a lo mejor se han estado viendo pues esto que hice de la carcasa de las gopro en fin hay un montón de cosas así como ventajas que yo le veo a esto de estar trabajando con el diseño así de tu propia casa y lo mejor de todo esto que considero yo es que pues es algo útil por ejemplo ahorita les voy a enseñar pues esta es ahí donde vivo ahorita estoy haciendo ahí un diseñillo de más o menos como voy a acomodar las cosas déjenme lo checo ahí bueno para que se vea creo que es esta entonces pues tengo lo que es la imagen de fondo para ir haciendo ya lo que sería como alguna especie de renderizado y pues ir sacando pues esto de cómo cómo se podría ver el diseño de bueno el acomodo si necesitas acomodar muebles si quieres pintar las paredes de otro color si quieres ver si algo cabe bien en algún espacio en algún rincón si quieres aprovechar mejor el espacio de repente bueno en mis épocas cuando bueno no y no no sólo cuando estuve casado sino pues a la fecha pues de repente luego como que da flojera mover los muebles nomás para ver pues si te gusta el acomodo entonces pues para evitar la fatiga pues los mueves virtualmente en solidworks y pues ya al final pues ya pues te das una idea de si te gusta o no el acomodo y por ejemplo pues aquí es más o menos de mí desde la compu y los monitores y todos los demás que tengo pero no quiero acomodar ahí en el cuarto entonces ando viendo cómo conviene acomodarlo entonces por eso digo que es así como que esa sensación de pertenencia que es algo tuyo que esto espacio tu área de trabajo o pues simplemente donde habitas donde duermes o lo que sea y que pues de nuevo tiene un fin práctico o sea te va a servir te puede servir de algo porque luego de repente pues bajas piezas de internet bajas y un montón de cosas un montón de ejercicios y de repente que el bloque de no sé qué para la cuña de no sé cuál o sea eso pues qué es quién sabe para qué te sirve quién sabe pero pues bueno que lo puedes hacer lo puedes practicar pero si vas a practicar por qué no practicar con algo que te da este sentido de pertenencia que es tuyo que te sirve que que pues es personal y que puedes desarrollar algunas otras habilidades en el inter y no sólo pues el hecho de estar poniendo lo que son las medidas claro que también se tienen que desarrollar ya ahora sí para la industria otro tipo de habilidades como el manejo de tolerancias y pues un montón de un montón de cosas más pero como práctica pues creo que es un buen comienzo pues practicar pues modelando tu casa en solidworks ya sé que solidworks no es para arquitectura no es para nada de eso pero no es como práctica es un ejercicio entonces bueno pues hasta aquí voy a dejar lo que es este vídeo pues si te gusta dale like suscríbete checa mis cursos compra mis cursos y demás y bueno te recuerdo que en julio tengo lo que es la promoción de la anualidad en mis cursos en línea estoy rifando lo que es una impresora y pues algunos de estos mouse espaciales entonces bueno total pues hasta aquí dejo el vídeo pues gracias por tu atención sigue practicando sigue le echando ganas y cualquier cosilla pues por acá andamos hasta luego